Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distensión de personas ni acepta sobornos. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y también ama al extranjero y le da pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Música Muy bienvenidos sean otra vez aquí a su programa para estudiar las lecciones de la Escuela Sabática. Y hoy estamos aquí en compañía de mis amigos y también ustedes. Me imagino que están con sus familias listos para poder repasar esta Escuela Sabática. Antes de comenzar, quiero aquí a mis amigos que me están acompañando, quiero hacerles una pregunta, porque esta lección de esta semana habla acerca de los extranjeros. Entonces yo les quisiera preguntar, ¿cuál es el lugar que les gustaría conocer del extranjero, por supuesto, que siempre quisieron ir? Vamos a empezar aquí por Rubí. Pues a mí me gustaría conocer Machu Picchu, allá en Perú, precisamente. De donde yo soy, ¿no? Exactamente. Muy bien, Fer. Ese puede ser el viaje, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría muchísimo ir a Brasil. Me gustaría aprender portugués también y conocer por ahí. Mucho de la cultura, no tanto lugares, sino más de la cultura, yo creo. Me gustaría. Muy bien. Pues hola, a mí me gustaría conocer Rusia. Me fascina toda la historia, cultura, etcétera, de San Petersburgo y tomar el famosísimo tren siberiano, hacer un viaje por ahí. Ahí lo tengo pendiente. Vino la pandemia y lo cancelé, pero no es cierto. Que pronto todos podamos cumplir nuestros sueños, ¿no? Y justamente, pues, la lección de hoy habla acerca de los extranjeros. Pero antes de comenzar la lección, vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos ayude a entender sus enseñanzas. Y voy a pedirle a Rubí, por favor, que nos apoyes con la lección. Claro que sí. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este día que Tú nos has dado. Y Señor, ponemos en Tus manos este estudio que vamos a tener y que nuevamente Tu Espíritu Santo nos pueda guiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la lección de esta semana es El extranjero dentro de tus puertas. Yo soy extranjero, ¿no? Vivo en un país diferente donde yo nací. Y pues, cuando leía esta lección, me identifiqué bastante, ¿no? Porque en esa lección aprendimos también algo del trato. Y no solamente el trato al extranjero, sino el trato entre los mismos cristianos. Porque este mensaje que Dios nos entrega a través de esta lección, tal vez podríamos pensar que es para la gente de afuera, ¿no? Pero no necesariamente. También es para nosotros, los que estamos tal vez medios tibios o alejados de Dios. Y acá, a manera de introducción, quiero decirles que Neuteronomios tiene muchas enseñanzas. Y aquí es donde se vuelve a recalcar otra vez los mandamientos, tal vez, que engloban todos, ¿no? El primero que es amarás a Dios con todo tu corazón y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde vamos a enfocarnos en la lección de esta semana. Hay un punto importante que quiero también destacar. Cuando Dios hace su pacto otra vez con sus pueblos, ¿no? El pueblo que siempre pecaba, se arrepentía, Dios los perdonaba. Entonces, ¿cómo nosotros estamos seguros de que Dios otra vez renueva su pacto con nosotros? Rubí, hay un texto que nos apoya este comentario. Sí, dice, para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Muy bien, acá tenemos una primera parte en donde aparentemente Dios destruye su pacto. Pero si leemos un poquito más allá los versículos, ahí en Deuteronomios, vamos a encontrar que Dios le pide a Moisés que haga otra vez las tablas de piedra, para otra vez Dios escribir sus mandamientos. Entonces, ahí podemos estar seguros que Dios otra vez renueva su pacto con nosotros. Sí, y algo importante es que no fue Dios el que rompió el pacto primero. Fue el pueblo que rompió el pacto al ir a adorar al becerro de oro. Y entonces Moisés, en su decepción, en enojo, rompió el pacto que le acababa de dar Dios. Y Dios con su grande amor los perdonó a ellos y le dice, bueno Moisés, ahí va otra vez en piedra, pero ahora lo vas a guardar por favor en un arca. Y entonces le pidió que hiciera otra vez las tablas, volvió a escribir y están guardadas en el arca. Ahorita, ya no las rompió. Es señal de que sigue el pacto. Y ahorita que hablas de señales, cuando nosotros hacemos un pacto, hoy en día, ¿no? Cuando hacemos un compromiso, firmamos un papel. Bueno, en la Biblia también encontramos algunas señales que Dios lo hacía o le pidió al pueblo de ese entonces que lo hagan, ¿no? Quiero pedirle por favor, Fer, hay un texto que nos apoya y nos comenta sobre estas señales. Sí dice, Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, Muy bien, acá tenemos tal vez tres tipos de señales que acaba de leer Fer. Notemos acá la señal de la circuncisión del corazón y de la cerviz. Entonces, esto no es tal vez una acción que literalmente lo tenemos que hacer, sino solamente Dios nos pide que aquí nosotros renovemos nuestros corazones, así como Dios nos renovó ese pacto, que también nosotros volvamos hacia él para renovar nuestro compromiso que nosotros tenemos como cristianos. Sí, y también cuando dices circuncidar tu corazón, es quitar todo lo malo de nuestro corazón y que esté el espacio para que Dios lo cubra. Sí, porque recordemos que la circuncisión era un símbolo, investigué un poquito acerca de la circuncisión, es algo que no se practica ahora mismo, la circuncisión era algo que se recomendó en aquel momento, pero fue cuestión también del bien del mismo pueblo, porque había muchas enfermedades a causa de la falta de higiene, ¿no? No había todas las cuestiones que hay ahorita, a lo mejor, de jabón, de agua potable en todas partes, entonces había un problema palpable y de alguna manera u otra Dios, preocupado por el pueblo, ocupó esto como símbolo también del convenio, del pacto que había entre ellos. Entonces ahorita la circuncisión como tal es algo que ya no se aplica, que ya no es necesario, pero si los padres lo desean, se puede hacer desde que el niño es recién nacido, pero ya al trasladar todo esto y tropicalizarlo a nuestro tiempo, a nuestra cultura, pues nos damos cuenta de que al final Dios siempre se lo cubra por nosotros y lo hace por nuestro bien y podemos, pues bueno, circuncidarnos, ya no físicamente sino espiritualmente, que es el objetivo de estar en pacto, en relación constantemente con Dios, ¿no? Así es, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? El beneficio finalmente es para uno. Y quiero tocar un último punto, aquí en este primer segmento, este punto que es el amar al extranjero. No sé ustedes si en algún momento tuvieron que ir a vivir a otro estado, a otra ciudad, me imagino que sí, ¿no? Siempre nos, en algún momento hemos tenido que viajar, al menos un fin de semana o algo, ¿no? Sí, yo brevemente tuve que ir a otro país, a Suecia, me mandaron dos meses a hacer unas prácticas en los laboratorios y me pasaron dos cosas totalmente diferentes. En una de las casas, otra persona que también era extranjera, como yo, me trató muy mal e hizo todo lo posible para correrme. Cuando yo llegué y lo que hice fue unir a todos los que estábamos ahí estudiando en esa casa, ¿no? Entonces hicimos un grupo de amistad muy bonito y él lo rompió corriéndome. No lo logró. Entonces me mandan a otra casa y ahora sí era una persona de ese país y me trató totalmente diferente. Me dijo, ¿por qué te corrieron de allá? Y ya le conté y dice, mmm. Y desde ese momento esa señora, si yo le preguntaba por algo, me lo traía. Me decía, te lavo tu ropa, te voy a lavar aquí, me das tu ropa, lo aprovecho. Si tienes frío, hacemos esto. Te quieres comer, sabe que me gustan mucho las frambuesas, cómete las frambuesas de mi jardín. O sea, todo lo contrario con el otro personaje que me corrió. Y pues yo en el primer mes sí estaba toda estresada y cuando me cambié de casa, todos en el laboratorio y en el instituto me decían, ¿qué te pasó? Ya no vives allá, ¿verdad? Se nota el cambio. Y qué bonito es que en un lugar que no está tu familia, que no es tu costumbre, alguien te trate bien. Y creo que Dios es lo que quería para la gente de alrededor que trataran bien al extranjero porque es horrible estar en otro país con otras costumbres y te traten tan mal. Exactamente. Y ese es el punto que vamos a tocar en nuestro siguiente segmento, amigos. No se vayan porque vamos a volver en un momento para tocar cómo debe ser el comportamiento de un cristiano frente a un extranjero. Hay una paradoja en la renovación de un pacto que es eterno. Lógicamente, un pacto eterno no necesita renovación. La lección que se extrae de esta paradoja tiene que ver con la fidelidad de Dios versus la infidelidad de su pueblo. Fíjate que en el nuevo pacto no implica una nueva ley. Es la misma ley que se reescribe en las nuevas tablas. Lo que Dios requiere ahora es simplemente una interiorización de la ley. La ley escrita en las tablas de piedra debe estar escrita en el corazón del pueblo. La renovación del pacto es la renovación del corazón. El mecanismo de este proceso es el amor. El pacto de Deuteronomio deja en claro que el amor es una categoría divina. Es solo a través de Dios que Israel puede comprender y cumplir el mandamiento del amor y amar a las viudas y a los huérfanos como también al extranjero. Esta razón se basa en el principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19, 1 al 8. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Y bueno, vamos a seguir continuando con ese estudio de la Biblia, del repaso de la lección de la Escuela Sabática. Y estábamos escuchando la experiencia que tuvo Gaby allá en ese país extranjero y nos comentaba cómo ella se sintió tratada. Muchas veces nosotros cuando vamos a otro lugar o a veces un fin de semana a otro lugar a pasear, a conocer, tal vez el trato que recibimos no siempre es el bueno, no siempre es el mejor. Pero como cristianos nosotros tenemos que reflejar ese amor que solamente Dios nos da y ofrecer un trato, sea quien sea la persona, con mucho amor y con mucho respeto. Y ahora me gustaría tocar otro punto que es sobre el trato a los extranjeros y en el contexto del pueblo de Dios que en algún momento también fue extranjero cuando vivía en Egipto, fueron como 400 años que estaban ellos en ese lugar. Me imagino que se adaptaron, tuvieron que aprender nuevas costumbres que ellos estaban ahí en ese lugar, propias de Egipto. Pero hay un texto en la Biblia que Dios nos da un mandato. Fer, si me puedes ayudar ahí con Deuteronomios, por favor. Deuteronomios 10.19 dice, amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. Y creo que es un tema un poco complicado porque a lo mejor uno por ignorancia no puede entender a lo mejor cómo funciona la cultura de otro país. A lo mejor no te informaste antes. Pero también creo que retomando un poquito, tú cuando recibes un maltrato de alguien pues también a lo mejor es por ignorancia de la otra parte. Entonces también hay que procurar no tomar unas cosas personales. Si te hicieron un comentario, algún chiste que yo he cometido, a lo mejor dije yo, ¿por qué me habló así? ¿Por qué me dijo aquello? ¿Por qué? Ya creemos que nos está ofendiendo y ya nos sentimos también. Esa parte a lo mejor pues habría que procurar no sentirnos ofendidos, ¿no? Y en una ocasión, por ejemplo, me pasó yo fui de voluntario a España y estuve allá en una ocasión atendiendo a los niños del comedor de la primaria que llegaban los niños a comer y uno de los niños se me quedaba viendo porque yo soy negrito, ¿no? Entonces se me quedaba viendo el niño y pues todos los niños allá en España son blanquitos, ojos verdes, azules, ¿no? La mayoría de ellos y uno de ellos así me dice, me preguntó mi nombre y así, o sea, normal y en una ocasión me dice oye Fer, ¿puedes sacar la lengua por favor? Le digo, ¿para qué? Me dice, saca la lengua y yo sacaba la lengua, ¿no? Y le digo así y me dice y le dice a sus compañeros de juntos ¿Ya vieron? Es igual que la de nosotros, ¿no? Yo creo que esperaba que mi lengua fuera del color de mi piel también, ¿no? Claro. Pero fue algo totalmente inocente, ¿no? Obviamente a mí me causó risa pero a lo mejor esa misma situación fue pues así, natural, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender de alguna manera u otra, aceptar, ¿no? Que nos puede pasar o también nosotros podemos ser a lo mejor también juzgar o criticar otra cultura, ¿no? Yo aquí lo veo, a mí salir de tu país, de tu contorno te ayuda mucho a crecer, ¿no? Y como comentaba ahorita Gaby por ejemplo, las experiencias que tienes fuera te enriquecen y también te hacen para que tú cuando esté alguien más en la posición en la que tú estuviste sepas cómo tratar a las personas, ¿no? Fíjate que eso se me hizo muy interesante ahorita lo que comentaste de ese incidente de la lengua y que es igual y todos somos iguales somos humanos así es que no deberíamos de poner esas etiquetas, ¿no? Y sí ponernos como que un poco de empatía con el extranjero, ¿no? El saber un poco su contexto o preguntarle si es que no lo sabemos, ¿no? Pero sí, o sea, todos somos humanos y tenemos la misericordia y gracia de Dios para todos, ¿no? Y es que pasa, ¿no? Pasa en nuestro mismo contexto cristiano, ¿no? Por ejemplo aquí en México el hecho de usar, por ejemplo el anillo de matrimonio es algo que no está bien visto culturalmente, ¿no? Y digo, está bien yo voy a, vengo a México y no lo uso a lo mejor por respeto pero si yo vengo y no sé eso las personas aquí podemos cometer el error de mirar feo de etiquetar, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de expresar las cosas, ¿no? Hacerle saber a la otra persona las cosas de la mejor manera sin que la otra persona también se sienta invadida, ¿no? Porque un mal comentario ya nos sentimos Se puede ofender Nos ofendemos y ya tomamos todo lo que venga después mal, ¿no? Claro Sí, y Mateo lo escribe si quieren buscar ahí en Mateo 7, 12 dice Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros pues así también haced vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas Entonces no hay que tratar mal a nadie si no queremos que nos pase a nosotros lo mismo independientemente si sabemos o no su cultura también Como tú ya tuviste la experiencia ¿no? De estarlo en un lugar No lo voy a dejar allí sufriendo en el frío Cuando vienen aquí un mexicano tiene la fama de ser muy amable muy cariñoso y acepta a todos en su casa Pero fíjate que ahí volvemos a las etiquetas otra vez Decimos no es que las personas mexicanas son así los europeos son así y por acá Pero también ahí depende muchísimo de la educación de las personas Sí, pero la Biblia es para todos Entonces ya hay que quitar esas etiquetas y decir a todos nos va Y regresamos al prójimo ¿sale? Que Dios tiene que decirte el extranjero, la viuda, el huérfano todos son prójimos Pero Dios precisamente para reforzar ese mismo conocimiento tiene que ponerle nombre a cada cosa para que nos quede claro todo ¿no? Y hace hincapié en algunos más que otros Exactamente Y hablando de etiquetas Fer ahí hay otro punto importante que esta semana estudiamos estamos repasando que es acerca de los juicios a veces juzgamos injustamente en el pueblo de Dios antiguamente hasta hoy en día sigue pasando lo mismo Y ahora que mencionas las etiquetas muchas veces nosotros vemos a una persona y lo juzgamos por su condición y damos un mal juicio a eso Tenemos en la Biblia diferentes textos ahí en Deuteronomios 1.16 el capítulo 16 el 19 el capítulo 24 y 17 y otros más podemos encontrar varios contextos e historias en donde se hacía la injusticia Entonces esto de la justicia nosotros como cristianos también debemos de saber tomarla bien como Dios lo hacía Él miraba el corazón más no miraba lo que estaba como contadas experiencias no miraba lo físico lo que estaba enfrente de uno Y ahora me gustaría compartir una pregunta bastante interesante que la fuimos formulando yo creo que esto solamente lo puede contestar un experto y la pregunta dice así ¿Qué refleja Santiago 1.27 al 2.11 sobre lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo en Deuteronomio? ¿Y qué importancia tiene el hecho de que en estos versículos Santiago vincule el maltrato a los pobres con los 10 mandamientos? Ciertamente aunque no hay nada en los 10 mandamientos que tenga relación directa con tener ese favoritismo entre ricos pobres bueno el Señor nos advierte de nuestra consistencia mira lo que dice Santiago 1.27 la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo nuestro comportamiento práctico nuestra manera de tratar a las personas tiene que tener consistencia con nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su ley mira lo que dice Deuteronomios 10.17 Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande Dios poderoso temible y no hace acepción de personas ni toma cohecho ciertamente Dios nos está mostrando un camino de modelaje si Dios el poderoso no lo hace ¿por qué tienes que hacerlo tú? ¿por qué tengo que hacerlo yo? esa es la prueba de la verdadera religión nuestro gobernante nuestro rey de reyes tiene cuidado de los necesitados Dios que toma nota cuando cae un gorrión dice Mateo 10.29 conoce la difícil situación de los marginados es tu deber y el mío tener esa consistencia en obedecer a Dios y cuidar de los menos afortunados agradecemos agradecemos al experto por su respuesta a esta pregunta y pues vamos a continuar ya desarrollando y llegando a la parte final de esta lección estábamos hablando hace un momento sobre el trato que debemos de tener como cristianos a los extranjeros pero no vimos cuáles podrían ser esas consecuencias que atrae cuando uno pues no tiene un buen comportamiento Gaby si nos podías apoyar con un comentario mira a mí me llama mucho la atención una palabra que utiliza Deuteronomio 16.19 no recibir sobornos pues pago porque el soborno puedes decir ahí te pasó esto pero creo que actúes a mi favor y a este que no tiene tanto le quita su casa o los hijos no sé muchas cosas pueden entrar en eso y entonces él dice no recibir soborno porque eso ciega tu juicio y eso es muy importante también para para nuestra vida personal no aceptar sobornos porque si llega nuestro juicio en lo que vayamos a hacer y luego dice también algo que da miedo no maldito el que permitiera el derecho del extranjero o sea que te quiten tus derechos del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo amén o sea es si nosotros decimos es que soy bendecida ahora imagínense que sí ahora eres maldito por no hacerlo bueno con los extranjeros y no solo con los extranjeros sino con los menos como se podría decir que tienen algún problema como las viudas los pobres son más vulnerables de huérfano de huérfano de huérfano de huérfano de huérfano Santiago 1.27 también hace referencia por ejemplo dice la religión perdón es el Santiago 1 ah perdón sí 1.27 dice la religión pura y sin mancha ante Dios el padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo entonces otra vez ahí estar al pendiente del huérfano y de la viuda porque son mucho más vulnerables o son mucho más frágiles que las personas que a lo mejor no pasan por esos problemas que tienen ellos exactamente y bueno yo creo que la lección trata aquí de englobar las dos cosas no solamente es la ley que les dio Dios a Moisés a su pueblo en ese momento los diez mandamientos sino también lo que él acaba de leer ayudar al extranjero al necesitado no solamente guardar la ley claro no solamente quedarse así y saber teóricamente todo y no hacer nada por ello y no hacer nada no hacer los hechos la acción exactamente y también me pongo a pensar que hay un grupo de personas que no necesariamente tienen que estar desemparadas ni pobres ni viudas pero nos toca en algún momento tal vez en sus trabajos o las personas que nos escuchan tengan personas que están bajo su control y la Biblia también nos da un principio muy importante ahí en el libro de Deuteronomios capítulo 24 versículos 2 y 13 Rubí si me puedes ayudar con la lectura si dice y si es hombre pobre no pases la noche con su prenda sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que se acueste con su ropa y te bendiga ajá si bueno me llama la atención ¿no? como dicen a lo mejor no es el extranjero pero si alguien que está aquí y que también es tu prójimo ¿no? entonces el respetarlo también y tomar en cuenta y no ser meramente egoístas ¿no? de que ah bueno no lo que dice aquí ¿no? por ejemplo préstame tu prenda y pues yo voy a pasar la noche pero sin pensar en cómo lo afectas ¿no? exactamente ¿no? ahí tenemos que pensar como veíamos hace un momento ¿no? la regla de oro como yo quiero que me traten yo debo de tratar también así a esas personas sin importar la condición pero hay un punto más importante y ya para ir cerrando que no hace referencia también en la elección a las personas que están necesitando algo físicamente o dinero sino que nosotros podríamos estar estar en ese grupo de extranjeros pero alejados de Dios espiritualmente nos podemos también aún estando en la iglesia siendo cristianos podríamos estar considerados extranjeros desamparados de la palabra de Dios entonces aquí es donde nosotros podemos reflexionar podemos pensar si realmente soy podría decir nacionalizado al cristianismo o extranjero en el cristianismo ¿no? porque muchas veces nos pasa eso estoy en la iglesia pero al mismo tiempo estoy afuera y Dios nos considera como un extranjero entonces si nosotros estamos alejados pues les invito que nosotros volvamos a Dios volvamos a sus principios porque Él desea cosas buenas para nosotros y ahora hay un último punto aquí en la lección y ya para ir cerrando es sobre la importancia que debemos de tener con las personas que son pobres algo ya habíamos mencionado ya ustedes lo hubieran comentado pero aquí lo relaciona con los 10 mandamientos ahora vimos en la introducción que los 10 mandamientos se presentan en dos grandes la primera que era amor al prójimo perdón amor a Dios y la segunda amor al prójimo entonces aquí prójimo hace referencia a todos a todos a todos pero igual no hay que ni el pobre ni el rico aquí tomando una referencia de los pobres como tal dice hay una sección en la escuela sabática que dice la voy a leer textualmente dice aunque no hay nada en los 10 mandamientos que tenga relación directa con usar favoritismo hacia los ricos en desmedro de los pobres adherirse estrictamente a la letra de la ley y al mismo tiempo maltratar a los pobres o a los necesitados constituye una burla de la propia profesión de la fe y de cualquier pretensión de guardar los mandamientos entonces yo puedo ser dar a lo mejor no matar no codiciar dar el diezmo o dar a Dios ir todos los sábados a la iglesia cumplir con la parte que me toca pero si yo no ayudo mis posibilidades a las personas que son más pobres que yo en este caso es entonces en este caso es una es una pretensión pretensión es algo pierde valor todo lo demás que yo hago porque no estoy cumpliendo con esos mínimos porque al final la ley se resume en eso amar al prójimo exactamente y eso me recuerda a la historia del joven rico él cumplía todos los mandamientos al pie de la letra pero le faltaba uno no le dio a los pobres lo que Dios le había bendecido y bueno es una lección bastante interesante que nos ha enseñado muchas muchas importantes lecciones de vida y por eso yo les quisiera preguntar ya a manera de cierre de resumen de esta lección de la sabática que es lo que ustedes se llevan de esta lección que es lo que rescatan de esta lección si lo pasamos a nuestra vida actual en ese momento podemos decir que nosotros somos el pueblo de Israel si tenemos a Dios en nuestro corazón si vive en nuestro corazón pero en algún momento no lo tuvimos y fuimos extranjeros entonces no debemos de tratar mal al extranjero o sea a los que no han conocido bien a Dios no debemos de burlarnos despreciarlos ni tratarnos mal la ley la tengo que vivir para dar testimonio y eso es lo que debemos de dar a conocer a los demás que vean en mí el amor de Dios les invito amigos que ustedes puedan seguir poniendo en práctica estas lecciones de vida que la escuela sabática nos presenta nos vemos en un próximo encuentro de estudio de la lección de la escuela sabática y espero que Dios te esté bendiciendo a ti y a tu familia los demás y las las suscríbete